Todos vamos a morir. La muerte es ese fenómeno inevitable que a todos nos alcanza. En la cama del moribundo, junto al dolor, el estrés, la soledad o la angustia, se encuentra el conocimiento científico de la ciencia de la salud y el conocimiento humanístico de ramas como la filosofía. Ya esta última se acercó a la dignidad y a la muerte, por ejemplo, en muertes ejemplares, como la de Sócrates, que ha hablado en enseñanza en el morir, o de Séneca, con la serenidad que tiene el sabio ante la muerte inevitable. Pero en nuestro mundo actual, tecnificado y donde la esperanza de vida se ha incrementado, los pacientes moribundos siguen acudiendo a los servicios de urgencias buscando una solución. Preparados para la vida, estos servicios no son un lugar diseñado para morir y de ahí el cuerpo del moribundo se encuentra fuera de lugar. Es pertinente, por tanto, estudiar la caracterización, la pérdida y la conservación de la dignidad de estos moribundos en los servicios de urgencias. Familia, pacientes y profesionales tienen algo que decirnos al respecto. Ya se ha estudiado esta experiencia en profesionales de la salud y han visto que conservar esa dignidad pasa por reconocer el valor inherente de la persona y aceptar la muerte, tanto a nivel individual como a nivel social. ¿Por qué la podemos perder? Pues, según ellos, por una exposición a un mundo frío, las propias actitudes de los profesionales que son reconocidas y la obstinación de las propias familias en el rescate hospitalario. ¿Qué se puede hacer? Según los profesionales, pasaría por diseñar espacios físicos en estos lugares para la muerte, entrenamiento específico de profesionales y crear protocolos específicos como un código confort. Ni que decir tiene que hay que seguir investigando estas experiencias tanto en familiares como en los propios moribundos. No atañe a todos, como investigadores y como seres humanos.